¡Hola a todos un día más! ¡Al canal! Para los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré especialmente DIYs. En el vídeo de hoy vamos a hacer un gorro en 5 minutos y os voy a enseñar 3 formas distintas para customizar vuestros gorros. Ya veréis que el procedimiento es súper fácil, de verdad. Es un proyecto que realmente todo el mundo puede hacer. Así que no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para hacer el gorro necesitaremos el patrón que os he dejado en la cajita de información y una tela de punto. En mi caso es punto tejido. Para empezar, doblaremos la tela por la mitad, dejando el derecho en el interior, colocaremos el patrón en el doblez, lo sujetaremos con alfileres y lo recortaremos por todo el alrededor, menos por el doblez. Una vez recortado, doblaremos la pieza por la mitad, tal y como estáis viendo en el vídeo y la coseremos. Cuando la hayamos cosido, colocaremos la costura en el medio y uniremos y coseremos entre sí las cuatro puntas de un extremo, hasta que este quede cerrado. Una vez cosido, haremos lo mismo en el otro extremo, pero con un pequeño cambio. Esta vez, uniremos y coseremos todas las puntas entre sí menos una, que será por donde giraremos el gorro. Cuando hayamos girado el gorro, coseremos con aguja e hilo el agujero que habíamos dejado. Para terminar, colocaremos el extremo que hemos cosido a mano, dentro del que hemos cosido a máquina, formando así la base del gorro. Y bueno, finalmente, si queremos, le haremos un doblez. Como habéis visto, el gorro es súper fácil de hacer. Y bien, ahora os voy a enseñar tres formas distintas para customizarlo. La primera idea es cosiendo al gorro flores de ganchillo de diferentes colores y tamaños. Esta idea realmente es muy fácil y creo que da un toque original al gorro. El segundo gorro decidí hacerlo estilo punk. Utilice ojales metálicos, imperdibles, colgantes, anillas, parches, botones... El resultado es distinto a lo que acostumbro hacer, pero la verdad es que me gusta bastante. Para la última idea, decidí desteñir algunas partes del gorro con lejía y, una vez seco, le cosí brillantes, perlas y lentejuelas. ¡Gracias! ¡Gracias! Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like, suscribiros al canal para no perder ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios que os ha gustado el vídeo, si no, por qué y cualquier otra idea de vídeo que tengáis. También me gustaría que me dejaseis otras ideas sobre cosas que os gustaría que hiciese en 5 minutos. Porque, bueno, de vez en cuando quiero hacer algún vídeo de este estilo. Y os dejo por aquí un par de vídeos que creo que os pueden gustar. Y por aquí, el botón para que os suscribáis. Y dicho esto, nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Gracias!